Bueno, bueno, ahí está. Ahora sí, les decía, me estaban comentando, tuvimos una asamblea acá en Cerro La Estrella, unas calles de este lugar y justo como estaba comentando que todo critican, me dicen que dije que era 7 de julio en vez de 7 de junio. Entonces ya estaban ahí dando guerra porque transmitimos en vivo siempre las charlas que hacemos sin importar el número de personas que se reúnan. Aquí ya irán acercándose seguramente conforme escuchen que aquí estamos. Entonces ya estaban dando guerra, ¿cuál 7 de julio? Me apeñé. Si hace rato, de todo chingan, de todo chingan. Sí, exacto. No hombre, el Cabeza Hueca de Fox tiene razón aquí la compañera. Díganse qué desvergonzado es el Cabeza Hueca. Dijo que había un comado armado entrando a su vivienda y que le pedía protección al compañero presidente. Y la gente se enojó mucho cuando el compañero presidente decidió sí darle la protección porque la inseguridad es terrible. La gente dice que nosotros nos asaltan en la combi, nos asaltan en la colonia, nos asaltan en la esquina y ahí vamos batallando con el tema. Y este desvergonzado que robó a manos llenas, se le puso la seguridad y luego en la manifestación que hicieron contra el compañero presidente, ahí llevaba a los guardaespaldas el cabrón, no tiene vergüenza. Y el otro es Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que no sabíamos, no tiene vergüenza, no sabíamos que había solicitado por escrito en una carta lacrimosa. Ahí no, yo no tengo dinero, yo es que servía al país con honestidad, hijo de la joroba, ¿no? Desvergonzado, diciéndole al compañero presidente, cuentas conmigo para lo que necesites y todos los días están chingue y chingue criticando todo lo que se viene haciendo en defensa de nuestro pueblo. Bueno, ellos cuando estuvieron, Calderón no estuvo en la presidencia, se la robó. Hay que recordar que en 2006 ganamos con el compañero, hoy compañero presidente, hicieron fraude, nunca quisieron hacer el recuento de voto por voto, casilla por casilla, impusieron a Felipe del Sagrado Corazón. Y los medios no decían nada de todas las canalladas que hacían. Con Fox antes tampoco, con Peña ni se diga. Y hoy, como dan guerra, mintiendo, sobre todo, si las críticas que hicieran contra nuestro gobierno y contra nuestro compañero presidente fueran reales, fueran verdaderas, fueran con razón. O producto de una interpretación que uno puede compartir o no, pero que tienen cierto sentido, pero vemos que no, que mienten, que difaman, que calumnian, que distorsionan, que se la pasan engañando o buscando engañar a la población sobre las cosas que estamos planteando. Por lo tanto, vamos a poner el ejemplo de la refinería de Dos Bocas. La gente quiere que baje el precio de la gasolina. Nosotros en campaña les dijimos, el propio compañero presidente, eso no sucederá hasta que no se construyan dos refinerías que nos permitan dejar de importar la gasolina que estamos comprando del extranjero. Entonces, anuncia al compañero la refinería de Dos Bocas y las empresas que pudieran construirla deciden que no hay suficiente dinero, que no les parece lo que se está ofreciendo y que tampoco pueden hacerla en el tiempo que quiere hacerla nuestro compañero presidente. Y entonces, el compañero presidente dice, pues entonces la hacemos nosotros. Uy, se paran de pestañas, como decía mi abuela, que cómo va a ser posible, que qué irresponsabilidad. A estos cabrones se les olvida que las seis refinerías que hay en México las hizo Petróleos Mexicanos, no las hizo quién sabe qué, las hicieron los trabajadores y trabajadoras petroleras que con la experiencia que han venido construyendo pudieron hacer esas refinerías y México abastecía el 100% de su gasolina con nuestras refinerías de petróleos mexicanos. Los gobiernos neoliberales las fueron ahogando, las fueron destrozando, les fueron negando el mantenimiento a tal grado que hoy estamos importando el 70% de las gasolinas. Pero miren, ya que estoy hablando de ese tema, quiero compartirles aquí en Iztapalapa, en esta colonia de nuestro pueblo, unos datos, porque a veces creen que nuestro pueblo no puede manejar la información, que se va a creer todas sus mentiras, ¿no? Yo aquí les comparto unos datos bien importantes. Tengo aquí cuánto le dio Pemex a México de 2000 a 2018, le dio nada menos que pongamos en números redondos 10.000, ah pues aquí está, 10.049 millones de pesos. 10.049, esa empresa que dicen que no sirve, que vale bolillo, que no sé cuántas cosas, le dio 10.049 millones de pesos a México. Estuvo produciendo, empezó con 3.1 millones de barriles de petróleo crudo al día, y cuando terminó el gobierno de Peña Nieto estaba produciéndose solo 1.7 millones, la mitad. Por eso, se empezó inclusive un país petrolero, empezamos a comprar petróleo en el extranjero, el colmo del absurdo. Compañero presidente, quiere que volvamos a producir 3 millones de barriles de petróleo crudo al día, México necesita como 2.5, hay 43 millones de vehículos en nuestro país, y casi todos, por no decir todos, se mueven con el solito. Ahora que tenemos problemas con Trump, voy a regresar a esta información, ahora que tenemos problemas con Donald Trump, imagínense que el cabrón dijera, no les vendo gasolina, ¿y qué vamos a hacer? O que dijera, le voy a poner 20% más de impuestos, como está amenazando de otras cosas, tendríamos que pagar la gasolina al precio que a Trump le diera la gana, porque nosotros no estamos refinando nuestro petróleo. Y los hipócritas de la derecha dicen que hay que ir por energías renovables, pues claro que hay que apostar energías renovables, pero de aquí a aquí eso suceda, hoy, aquí y ahora 43 millones de vehículos, todos los vehículos que están estacionados aquí, ¿con qué se mueven? ¿Con el sol? ¿Con energía eléctrica? No, ni madre, se mueven con gasolina. Y así están 43 millones de vehículos en el país. Con gasolina, con electricidad, se mueven creo que 3 mil. Híbridos que tengan gasolina y electricidad son como 15 mil. O sea, no pintan. Hoy, aquí y ahora y durante muchos años necesitamos refinar nuestro petróleo. Pero además para la petroquímica, casi todo lo que vemos tiene productos derivados del petróleo, se necesita refinar el petróleo. Entonces es muy importante la decisión que tomó el compañero presidente de construir la refinería de Dos Bocas, pero permítanme con unos datos que quiero compartirles y luego voy a entrar a otras cosas más del... Estas son de su interés, pero todavía más claras de su interés directo. Durante el gobierno de Fox, Pemex tuvo entradas, utilidades, ganancias por 2 mil 427 millones. 2 mil 427 millones. Y Fox le quitó a Pemex 2 mil 588 millones. O sea, le quitó todas sus utilidades y le hizo que se endrogara por 161 millones de pesos más. Díganme qué empresa de México puede vivir que le quites todas sus utilidades y encima la hagas endrogarse para que te dé dinero. Ninguna. Y Pemex se mantuvo en pie. Y luego durante el gobierno usurpador de Calderón, Pemex le dio a ese gobierno traidor al pueblo 4 mil 51 millones de pesos. Y no le pareció suficiente al usurpador y le quitó a Pemex 4 mil 427 millones. O sea, lo hizo que se endrogara por 375 millones de pesos más por encima de sus utilidades. Y a pesar de eso, no pudieron quebrar a Pemex y ya Calderón había privatizado una parte de petróleos mexicanos. Durante el gobierno de Peña, Pemex le dio a México de utilidades 1.159 millones de pesos. Y el queretino de Peña le quitó a Pemex 3.033 millones, casi el doble de lo que le ingresó. Lo hizo endeudarse por 1.873 millones de pesos. De hecho, la deuda hasta el usurpador de Calderón de Pemex era de un billón de pesos. Un billón. Y con Peña aumentó a dos billones de pesos. Construyó una refinería, ni una. Construyó más instalaciones de Pemex, nada. Hizo algo en beneficio de petróleos mexicanos, nada. Y dejó la empresa en una situación muy difícil. Pues a pesar de todo eso, el compañero presidente ha dicho vamos a volver a ser de Pemex la empresa más poderosa de México y una de las más poderosas del mundo. Porque con estos datos que les estoy diciendo, antes de que entregaran a las empresas extranjeras nuestro petróleo, Pemex era la empresa 39 del mundo. A pesar de este saqueo que les acabo de compartir, de estas cifras tan fuertes que les acabo de dar, la empresa 39 del mundo, ahora que la tome nuestro compañero presidente, ahora que ya está bajo nuestro gobierno, se va a hacer muy fuerte. Y va a volver a ser una palanca de desarrollo para el país y va a ayudar a un crecimiento económico para que vuelva a haber una actividad muy fuerte en beneficio del pueblo. Pemex le dio a México el 40% del presupuesto cada año. Eso quiere decir que una de cada tres escuelas, una de cada tres carreteras y uno de cada tres hospitales han salido del dinero del petróleo. Les comparto estos datos porque de repente en los recorridos en las colonias pues nos vamos que los baches, que la lámpara, que la vigilancia. Y en realidad lo que estamos haciendo es un combate para recuperar al país. Es una lucha, una revolución sin violencia para hacer, para lograr que en nuestra patria ningún niño, ninguna niña trabaje. Que todos vayan a la escuela y les den de desayunar, de comer, de almorzar. En México, uno, cinco de cada diez niños comen una vez al día. El 50% de los niños del país comen una vez al día. Y si son indígenas, ocho de cada diez. Son chingaderas. No puede ser que los niños estén condenados a pasar hambre. En un país rico lo tenemos que cambiar. Tenemos que lograr que en las escuelas haya el presupuesto para que les den de desayunar, de comer, de almorzar. Porque además, ¿cómo van a aprender los niños? Las niñas si tienen hambre, están haciendo visco a la hora de la clase. O les dan de desayunar una lechita pedorra y una galleta. Eso no sirve, no es suficiente. No, les tienen que dar a desayunar bien sus frutitas, sus huevos, sus chilaquiles. Ya me imagino al rato el pleito cuando les demos de comer en las escuelas que los niños no se los van a querer comer. Van a decir, no, esa fruta no me gusta. No, los pinches huevos están muy cocidos. No, a mí me gustan más tiernos. Estos pinches chilaquiles están muy tiesos. Yo quiero mi coca y mis abritas. No, qué la chingada. ¿No? Vamos a tener que cambiar todos esos hábitos. Pero tenemos que lograr, en este gobierno tenemos que lograr que se les den de desayunar, de comer, de almorzar a los niños en las escuelas públicas. Tenemos que lograr lo que se comprometió el compañero presidente que no vamos a lograr este año. Que ningún joven sea rechazado de las universidades públicas. Que todo joven que quiera estudiar tenga un lugar en las universidades. Lo que hoy tenemos garantizado es que quienes no quieran estudiar y estén trabajando van a tener un empleo de cinco horas al día por tres mil seiscientos pesos mensuales. Creo que son ya seiscientos mil los jóvenes que están escritos a jóvenes construyendo el futuro. De todos modos les comparto yo sé que la gente no está leyendo pero debemos leer y les pido en internet lo pueden pagar que lean el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí está lo que propone nuestro gobierno. Bueno, primero el desastre del país que recibimos. El desastre del país en todos los rubros educación, salud, vivienda, empleo, salario, todo. Se ha hecho la seguridad, el baño, todo está ahí planteado. Y luego está lo que nuestro gobierno va a realizar. Cómo lo va a hacer, en cuánto tiempo lo va a hacer. Por ejemplo, la seguridad en dos años debe ya notarse que mejoró, en dos años. Y en cinco debe estar pacificado el país. Está difícil, un esfuerzo grande, pero el compañero presidente se reúne a las seis de la mañana todos los días con su gabinete de seguridad. todos los... Yo no sé cómo le hace. A mí el pinche despertador suena a las siete y yo digo otro ratito, quebrón, y este cabrón ya está. Ya lleva una hora trabajando mínimo, a las siete ya está con la prensa y hablándole al pueblo en las mañaneras famosas, ¿no? Yo ando como trompo chillador por todo el país. Hoy estuvo un lado de mi casa y yo no me enteré, hombre, me fui a desayunar y lo que regresé ya se había ido, vale madre, si no, yo hubiera aprovechado para saludar, pero mañana voy a Tijuana, al evento que está convocando en apoyo al pueblo de México, a nuestra patria frente a las amenazas de Donald Trump que se cree superior por tener pelos de elote, si eso queda, color de la piel, eso es superficial, todos valemos lo mismo, hombres y mujeres, sin importar el color de piel, sin importar nuestra orientación sexual, pero vuelvo al tema que estaba planteando, ahorita voy a retomar este también, necesitamos lograr que todo mundo viva bien de su trabajo, que su empleo valga, en septiembre vamos a restituir todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, hicimos una primera reforma laboral en torno a la democracia para que la gente cree sindicatos, 90% de los trabajadores y trabajadoras del país no tienen sindicato, estamos pidiéndole a la gente que queden sindicatos, no está fácil, es una lucha difícil, hay que hacerlos y yo soy uno de los más firmes comprometidos en que hagamos ilegal el outsourcing o la subcontratación, 30 millones de trabajadores y trabajadoras están bajo subcontratación, el patrón no les reconoce la relación laboral, Volkswagen tiene 32 mil trabajadores y solo reconoce su relación con 8 mil, 24 mil, tres cuartas partes trabajan en la Volkswagen y la Volkswagen dice no, no, te contrató esa pinche empresa sopilota que son empresas parásitos que sirven para que a la gente no le reconozcan la antigüedad, no le den aguinaldo, no le den vacaciones, no le den pensión, no le den jubilación, no le den seguro social, no le den nada, son unos hambreadores, no tenemos que hacer ilegal el outsourcing. avanzamos, bueno, tenemos que revisar la seguridad social porque muchos trabajadores no tienen y ahora es un robadero además con las pensiones, con las cuentas individuales que les dijeron que les iba a ir muy bien, resulta que los trabajadores reciben el 25% de su salario y antes recibían el 75%, pero además llegas tú a pedir tu dinero que ahorraste tienes 300 mil pesos, te dan 100 mil y nosotros 200 mil tienes que contratar un abogado para que los peleen y el abogado te cobra el 30%, eso sí es decente, aunque yo no ya veo que hay una bola de abogados que son bien caros. Entonces, pues no puede ser. Los 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares, es lima la cabeza, siguen sin pagar impuestos, tenemos que hacer que paguen sus impuestos, ya dijo el compañero presidente, firmó un acuerdo que a nadie le va a perdonar el pago de impuestos como sí lo hacían los gobiernos anteriores, a los grandes, grandes empresarios, porque al pueblo trabajador no le preguntan, te llega el descuento directo, a mí como diputado me descuentan el 30%, no me preguntan si quiero o no, ay cabrón, ¿qué pasó aquí? 30% de impuestos sobre el producto de la renta. Y oiga, y esto otro, seguro social, oiga, y esto más que me están descontando es el ahorro, no, pero yo no ahorro, no, sí cabrón, esa huevo, usted ahorra y ándele cabrón que te meten el descuento. Y luego ya cuando quieres la pensión, dos de la vela y de la vela dos y no te dan ni agua, ¿no? Eso tenemos que modificar, quitar que las sumas y que todas esas trampas que han hecho para estarle robando su ahorro a los trabajadores y trabajadoras del país, tenemos en el siguiente periodo que meterle mano. Pero hemos estado en la cámara, seguro me han visto, ahí están los videos, ahí en las redes, todo el mundo puede ver, nadie, ¿no? Me dice la derecha, ponte a trabajar, mamones ya quisieran trabajar lo que yo trabajo, ¿no? No tengo ni un pinche día de descanso, bueno, yo, no más que el que yo no veo que se cansa es el compañero presidente, yo les digo que yo me imagino trabajo un montón y cumple sus obligaciones fiscales en casa, yo ya me ando quedando dormido, si sigo así, me van a divorciar, o sea, está cabrón, me voy a preguntar que cómo le hace, que, no hombre, está, no, una carga de trabajo que trae, impresionante, y nosotros igual, vamos a la cámara, atendemos las sesiones, venimos al distrito, como ahorita, andamos por todo el país, salimos al extranjero y se enchilan porque salimos al extranjero, que tenemos que hacer todas las tareas y siempre haciéndolas en favor de nuestro pueblo, mañana que voy a Tijuana, yo pagué el boleto, ya estaban chingando con recursos públicos, no, 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 yo pagué el boleto de mi dinero, de mi esfuerzo, de lo que gano, este, ya pagué el hotel también y vamos a apoyar al compañero presidente, pues ni modo que lo dejemos solo en esta posición tan importante frente a Trump que quiere atropellar a nuestro pueblo, que quiere responsabilizarnos de lo que es el desastre que hay en Estados Unidos, si los mexicanos que hay en Estados Unidos trabajan durísimo, como aquí, 10 horas al día, aportan muchísimo con su trabajo a la riqueza del vecino país, si mandan aquí millones y millones de dólares de divisas, en Estados Unidos se gastan dos o tres veces más de lo que mandan y no les dan ni una pinche licencia, los persiguen como si fueran delincuentes, entonces nosotros no estamos de acuerdo y estamos en favor de apoyar con todo al compañero presidente que mandó una carta, ya la vieron, la leyeron, si no la han visto, leanla, vale la pena, está chiquita y ahí le dice a Donald Trump, oye, yo creo que el diálogo es el camino, yo creo que hay que ponernos de acuerdo, pero no soy un cobarde, si tú, ahora sí que si quieres bronca, pues yo aquí estoy, voy a defender al pueblo de México que es mi responsabilidad, le dice que él no cree en lo de ojo por ojo y diente por diente porque si no todo el mundo estuviéramos tuertos y chimuelos, pero que, pues va a responder si nos vemos obligados a responder, vieron cómo estuvo tratando de evitar las provocaciones que Donald Trump hacía, como Obora Milutinovich, el entrenador de las elecciones en la prehistoria de la humanidad, no, yo respeto, le decía, para pelearse se necesita dos hasta que ya se vio obligado el compañero presidente a decir, bueno, pues hay que respetar, tenemos que encontrar una salida, Marcelo Ebrard fue, parece que no alcanzaron ningún acuerdo, aunque vi por ahí una nota que yo espero que sea falsa, porque ya ven que ahora sacan montones de informaciones mentirosas de que se iba a usar la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, yo espero que eso no sea así, porque de ser así sería un error, nosotros no tenemos por qué ser policías de Estados Unidos, compañero presidente en la carta fue muy claro, hay que hacer inversión en Centroamérica para que haya empleo, para que haya actividad económica, para que la gente se quede en su tierra, que en realidad es donde quiere estar y de México, dijo el compañero presidente, nosotros nos hacemos cargo, como decía mi abuelita, no andamos pidiendo chichi, aquí vamos a resolver los problemas, vamos a generar la respuesta a las necesidades de nuestro pueblo, porque además aquí ya se hizo, aquí México creció al 6.5%, aquí hubo empresas muy importantes que las hicieron pedazos con el Tratado de Libre Comercio, producíamos nuestros alimentos, el maíz que consumimos, hoy estamos importando el 60%, pero tenemos muchísimos obstáculos, yo agradezco mucho que los compañeros de la organización Eduardo y los compañeros de los Panchos Villa hoy me hayan acompañado a la asamblea anterior y a esta, y ahorita me platicaban por ejemplo, quiero comentarlo porque está en vivo la transmisión, de que ellos tienen organizaciones presencia en Chiapas y los andan madreando, y dicen, ¿cómo? pues si apoyaron a nuestros compañeros, se la jugaron con nosotros, hubo un sector de los Panchos Villa que se fueron con el PRD, es conocido, allá tuvieron sus intereses, pero los compañeros estuvieron con nosotros, nos apoyaron aquí en nuestro distrito, ellos nos apoyaron en la campaña, tuvimos actos con Clara, con Claudia Sheinbaum, la verdad es que yo estoy muy agradecido con ellos, fueron, son compañeros y fueron compañeros en nuestra lucha tan importante que fue el primero de julio de 2018 y hay una bola de vagos ahí que andan queriendo envenenar la relación, ahora sí que quieren, les da celos el amor con nuestro pueblo y entonces quieren hacer chingaderas y nosotros tenemos que ayudar para que eso no suceda, porque miren, si sólo en la vida hubiésemos logrado el triunfo del primero de julio del 2018, ya tendríamos para sentirnos muy orgullosos, muy orgullosas, muy orgullosos, muy honrados, porque parecía imposible, en 2006 nos hicieron fraude, en 2012 volvieron a hacer sus trampas, en 2013 se le dio un infarto que casi mata al hoy compañero presidente, y véanlo dónde está el cabrón, al frente de la presidencia, con firmeza, con honor, con orgullo, con patriotismo, y millones de hombres y mujeres en todo el país nos apoyaron y los compañeros de la organización Francisco Villa de esta parte del siglo XXI, se la jugaron con nosotros, las compañeras y los compañeros, y ellos no están pidiendo nada que en derecho no les corresponda, no están diciendo oigan, como los apoyamos, pues ahora queremos que nos den tal y cual, no, 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 lo que les corresponde como mexicanos y mexicanas, porque además ellos han aprendido a hacer una tarea de vivienda popular en favor de la gente con mucha transparencia, yo fui a casa de Eduardo aquí mismo en el distrito 4, este, vive ahí en los departamentos que ellos mismos hicieron, ahora sí que conozco, me hizo el honor de invitarme, sé que vive con modestia, sé que sigue siendo vecino de Iztapalapa, donde ha dado las luchas más importantes, nosotros pues estamos comprometidos con apoyarlos, con atender pues que estas cosas que están sucediendo no pasen, porque miren, por ejemplo también, pues con esto de los recortes que hubo, estaban despidiendo trabajadores y yo dije, pues no, no hay que despedir a nadie, muchos de estos trabajadores votaron por nosotros, pues cómo los vamos a madrear y aunque no hubieran votado por nosotros, si lo que se necesita es empleo, cómo vamos a, correr a la gente, entonces ya, pues hay errores, porque también los hay, ni moque no, somos hombres y mujeres de carne y hueso, pero ya por ejemplo el compañero presidente dijo en salud y en educación, ningún recorte, ahí los recursos deben llegar, esas son tareas prioritarias en favor de nuestro pueblo, yo les insisto, porque lo del empleo está difícil, que están los créditos de la Secretaría de Bienestar, métanse a la página, muchas gracias, métanse a la página de Secretaría de Bienestar, y ahí están desde los créditos a la palabra que son bajitos, tienen el Plan Nacional de Desarrollo, ahí están todos los apoyos, todos los programas, a quien le corresponden, sin ninguna intermediación, no necesitan ningún padrino, no necesitan nadie que los ande recomendando, es para todo aquel que cumpla los requisitos, ahí que son muy sencillos, no son difíciles de cubrir, hay para negocios, hay para mujeres, hay para cooperativas, hay para empresas sociales, hay para hombres y mujeres que no tengan ningún negocio, pero que quieren echar a andar algo, desde 25 mil hasta 500 mil pesos mensuales, con 6% de interés anual, y están el crédito a la palabra, que son créditos muy chiquitos, sin intereses, sin aval, y que si lo pagan en un año, el siguiente año, creo que ya les prestan, creo que el primer año es 3 mil, denmelo por bueno, y creo que el segundo ya les prestan 10 mil, pero eso lo pueden checar bien en la página de la Secretaría de Bienestar, están todos los apoyos para los jóvenes y las jóvenes que están estudiando preparatorio, 800 pesos mensuales, me encontré ahorita en Cerro de la Estrella con un adulto mayor que no le había llegado su apoyo, pues puede ser que haya casos así, pero los casos que haya, díganos para ver qué está pasando, porque ya a estas alturas a todos los adultos mayores debe estarles llegando el apoyo, para jóvenes construyendo el futuro no hay ningún joven rechazado, todo joven que se inscriba en ese programa se integra y por 5 horas al día le están pagando 3 mil 600 pesos mensuales, ha habido denuncias que yo no sé si sean ciertas, también lo aclaro, que algunos patrones les quitan parte de ese dinero, no puede, no puede, porque el dinero le llega directo al joven, a su tarjeta, si el joven le da dinero, pues eso es mucha debilidad, porque el dinero le llega directo al joven, no se lo dan al empleador para que él se lo dé, no, 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 se le llega directo a su tarjeta, todos los apoyos están llegando directo para romper cualquier manejo incorrecto, para romper cualquier manipulación, para que la gente se haga cargo de su dinero, y luego se pone rabiosa a la derecha que porque se lo gastan en el cine, que se lo gasten en lo que quieran, porque la gente también tiene derecho a divertirse, también los muchachos, las muchachas tienen derecho al ocio, sino nada más es puro sudor, lágrimas y sacrificio, pues no, no es así, nosotros queremos, como decía el gran revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón, decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, y eso lo tenemos que hacer realidad, yo espero que así como los jóvenes cinco horas están trabajando, pues si no hay empleo para todos, pues llega un momento en que bajemos la jornada de trabajo a cinco horas para que haya más empleo, y hay gente que me dice ¿y qué voy a hacer de más tiempo? Pues vivir, ver el amanecer, el atardecer, salir a caminar, leer un libro, ir al cine, hacer el amor, se los recomiendo ampliamente, el otro día me decía una persona en una asamblea, ¿y con quién? No, bueno, la cuarta transformación no llega tan lejos, eso tiene que resolverlo cada quien, pero en una de esas a lo mejor hasta eso resolvemos, vamos viendo si mejoramos las formas de organización, entonces vamos a abrir el micrófono, yo quiero agradecerles porque hace rato estaba la lluviecita y además empezamos aquí casi hablándole al aire, estábamos dos compañeros y yo empecé igual a las siete como habíamos quedado, ya se han ido acercando más vecinos y vecinas, se los agradezco mucho, de corazón, y abrimos el micrófono porque la derecha piensa que voy a llegar a mi distrito y que va a haber bronca y que va a haber, no, yo no tengo ninguna preocupación porque afortunadamente hoy con las redes pues la gente sabe lo que estamos haciendo, ve dónde andamos, cómo estamos trabajando, cómo estamos empujando las cosas en beneficio del pueblo, hay problemas como que los baches, que la lámpara, que todas estas cosas le tocan a la compañera Clara Brugada, ahí hay que hacer en la territorial las solicitudes, creo que van avanzando bien, yo no tengo quejas en general, pero si hubiese alguna me avisan y yo intervengo para que no haya falta de respuesta, siempre pues planteando con franqueza qué problemas podemos ir resolviendo y cuáles falta todavía algún tiempo para que podamos resolverlos y les doy mi número telefónico, eso cierto mundo lo trae, la verdad, desde la campaña y luego ya me dio la práctica de en todas las asambleas chiquitas, medianas, grandes, muy grandes, dar mi teléfono por igual, entonces y luego los cabrones de la derecha lo dieron para que me anduvieran jodiendo también y si tuve algún momento problemas pero no lograron hacer, ahorita aquí va a darles este Ricardo trae unas tarjetitas que parecen de 15 años cabrón, más curses que la chingada ahí con unas pinches florecitas que no son pinches este ahí ahorita les da el número no es para socializar esto es no es para que cómo estás este cómo andas no, no, no qué piensas no, no, no lo que pienso lo dijo públicamente si estoy mal lo van a saber estoy a tu madre este no me hablen no me manden cadenas de oración soy ateo ya les dije no creo en nada creo que yo no me muera me chupa la bruja y se acabó y que no hay nada más soy muy respetuoso de las creencias de todo mundo pero yo no creo en nada así es que si repartes este padre nuestro cien veces te van a reelegir diputado no, mi madre eso eso que solo que haya trabajo con la gente que la gente sienta que estoy haciendo bien mi tarea si no por más que reparta yo cadenas de oración me va a chupar la bruja qué chingazo van a reelegir entonces y no me hablen en la madrugada porque no contesto el pinche teléfono lo pongo en modo no molestar no dejo de contarles la anécdota que el otro día estaba en Monterrey me despierto ocho de la mañana y vi una llamada dos y media dije no, estoy seguro que no era urgente porque solo había una no había más y dije y ahorita está dormido el compañero que le llamo y estaba dormido ¿no? ¿qué pasó? le digo era urgente no, me dice trabajo de noche y estaba viendo tus videos y me emocioné cabrón entonces dije te hablé para felicitarte no la chingues le digo a las dos y media ¿cómo me hablas esa hora? no, sí me pasé ¿verdad? sí te pasaste cabrón no, no lo vuelvo a hacer pues sí no la chingues entonces ahí les encargo ahí va ah bueno ya tal es el número la tarjeta Ricardo tomos lo doy porque como estamos transmitiendo en vivo ahí entran también miles de personas a escuchar la charla y de ahí lo toman también mucha gente 55 35 25 83 99 hay gente que me pregunta y lo contestas pues sí cabrón si no ¿para qué se los doy? claro a veces me tardo ¿no? a veces no veo la llamada estoy en la reunión como ahorita pues no puedo contestar luego las voy regresando ahora las semanas anteriores que sí fue muy fuerte la ofensiva sobre todo una semana de la derecha sí estuve contestando poco el teléfono porque estaban amenazando y de insolentes lo que querían es que diera yo de baja el número y yo también igual que el compañero presidente soy tenaz y dije se van al deporte voy a aguantar esta andanada se van a cansar y así fue ya está está funcionando el número cualquier cosa que se atore pero recuerden que siempre ustedes tienen que hacer su parte habla el otro día una compañera oye ¿dónde era el crédito? entra en la pinche computadora y en la secretaria deben estar hombre para eso no necesitas hablarme o el otro día un compañero me dice oye despidieron a mi hija uy qué mal este ¿cuántos años tiene tu hija? 28 pues yo creo que está más o menos peluda como para que me hable ella cabrón bueno sí tienes razón ahorita le digo que te hable no 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 dile primero que meta la demanda porque la reinstalen y ya que haya metido la demanda entonces yo intervengo oye pero no es más fácil que tú hables no cabrón no es más fácil no vamos a cambiar a los recomendados de ayer por los recomendados de hoy tenemos que hacer nuestra parte y ya que se haya hecho si no se responde entonces yo meto el hombro para que las cosas para o para ver qué pasó porque de repente puede ser que que no corresponda lo que se está planteando y tú también con toda franqueza decirle oye compañero compañeras que eso no no hay manera y tan amigos como siempre pues yo vamos a abrir el micrófono pero no quiero dejar de agradecerles que cada que vengo a mi distrito la gente se reúne sale me platica cosas me comparte preocupaciones este nos respalda y francamente eso para mí es motivo de mucho orgullo porque como se los dije en la campaña yo siempre voy a estar muy agradecido con Iztapalapa las dos veces que he sido diputado esta es la segunda ha sido por Iztapalapa pero además en esta me tocó la enorme fortuna de estar el primero de diciembre en primera fila en la toma de protesta del compañero presidente es más cuando llegó le di su abrazo compañero presidente y cuando se fue con la banda también que iba bien contento y tostamos felices pero felices porque parecía que no llegaba la pinche fecha y luego como son culebras los de la derecha decíamos no van a hacer alguna chingadera o sea no no pero pero no importa no eh pero eh la cara de Peña Nieto todo el discurso ahí que se tuvo que echar exacto no sabía donde meterse el cabrón si si ya se quería ir al baño pero fue ha sido muy importante es de verdad una hazaña lo que hicimos el primero de julio ah se me olvidaba el mensaje de unidad tenemos que fortalecer la unidad compañeros compañeras el pasado domingo donde fuimos unidos ganamos y donde no nos chupó la bruja por necios Puebla fuimos unidos Morena PT y Verde ahora el verde nos apoya ¿qué tal? como son los cambios de la vida este ganamos Baja California Morena PT y Verde arrasamos las cinco presidencias municipales los diputados el gobernador Quintana Roo fuimos juntos Morena PT y Verde ganamos once de quince distritos estamos peleando dos que se alega fraude y que estuvieron muy cerrados este Aguascalientes fuimos separados un pinche municipio ganamos que no es pinche en Tamaulipas el gobernador cabeza de huevo hizo de las suyas ganó veintiún de veintidós distritos por ir divididos y en Durango no Quintana Roo nos fue muy bien fuimos unidos once de quince y Durango que hubiéramos ganado la mayoría de las presidencias por las necedades y por las divisiones de Morena la verdad nos chupó la bruja ganamos un municipio Morena y un municipio el PT en vez de haber ganado la capital la laguna los principales municipios entonces la unidad es muy importante tenemos nosotros aquí abajo no nos debe importar es que es de Morena es que es del PT es que es del PS es que está en el verde es que está en el pan nos vale bolillo todo el que quiera luchar que se sume que ayude que trabaje que nos unamos muy muy fuerte para sacar la tarea que va a estar fuerte porque si quieren tirar al compañero presidente les da rabia que un hombre surgido del pueblo que un hombre surgido del corazón del pueblo esté en la presencia les da mucha rabia les irrita que estemos ahí hombres y mujeres comprometidos con el pueblo en las principales responsabilidades pero llegó la hora del pueblo si nosotros seguimos haciendo bien las cosas no nos van a ver el polvo por lo menos en 30 años o sea vamos a ganar los gobiernos de los próximos cinco sexenios por lo bajito pero tenemos que primero fortalecer apoyar consolidar al gobierno del compañero presidente en 2021 se le va a preguntar además de elegir diputados nuevamente y diputadas duran duramos tres años en 2021 va a haber elecciones de diputados y diputadas y ahí va a haber una boleta que les va a preguntar si ustedes quieren que el compañero presidente renuncie o se quede ¿no? si quieren que se vaya a su rancho o quieren que siga en la presidencia que la gente va a apoyar hombre está está claro por eso la oposición está tan desesperada y tan rabiosa y termino no quiero que se me olvide también el 21 de marzo se iba a preguntar en una consulta pública si se debía hacer juicio a los expresidentes que se vayan a la cárcel y regresen los rubanes y no se hizo la consulta porque cada consulta que hacíamos decían que era consulta patito que no valía que no sé qué y entonces ya aprobamos en la Cámara de Diputados una ley de participación ciudadana y se le va a consultar al pueblo todos los temas importantes incluido ese de si se inician procesos contra los expresidentes y ya que se haya aprobado en el Senado y en 17 congresos locales el compañero presidente volverá a fijar fecha y se va a convocar al pueblo a que vote y va a ser un juicio político popular importantísimo hacia los expresidentes de la República yo estoy cierto que el pueblo va a decir sí que se van a la cárcel y regresen los robados pero vamos a tener que presionar al Poder Judicial porque el Poder Judicial está muy corrompido muy corrompido entonces ahí se acaban de darle amparo amparo al exdirector de Pemex ya no iban a meter a la cárcel y un pinche juez fue una jueza una jueza pedorra este le dio el amparo le ha de ver convencido con algunos el de Amil ¿qué tiene? cura Sidalgo ¿qué tiene el de Amil? Sidalgo va creo que le ha de verdad unos Sidalgos a la jueza si hubiera sido un juez pedorro igual o sea hombre o mujer no importa seres humanos corruptos que no tiene que ver si es hombre o mujer sino que se venden al mejor postor y que tenemos que ir haciendo un lado y no estamos exentos de que compañeros o compañeras caigan en las garras de la corrupción eso no lo podemos evitar pero lo que sí podemos garantizar es que si algún compañero traiciona al pueblo algún compañero roba algún compañero no hace su tarea se le hace a un lado como debe ser ¿no? entonces yo vuelvo a agradecer de verdad la asistencia estoy muy contento siempre de venir aquí a mi distrito y vamos a abrir el micrófono para las preguntas o comentarios que tengas aquí el compañero me ha pedido la palabra una pregunta rápida dijeron que iban a hacer otra promoción para los adultos mayores en agosto pero este no he ido a nada porque hubo algunos que no nos escribimos entonces nada más es la pregunta si hubiese algún adulto mayor alguna adulta mayor que no hayan sido en el padrón que se hizo integrados nos deben comentar para pedir a los servidores de la nación que pasen aquí aquí de una vez entonces ahorita Manuel ahorita les da hace una vez el teléfono para que hablen y les digan que en su domicilio no han pasado porque además ya debe todo mundo estar recibiendo su pensión de adulto mayor dilo para que te oigan cabrón el teléfono de una vez bueno ahorita mientras lo busca alguien algún otro concupiente para que no se dice bueno son varias preguntas primero la ayuda a madres solteras creo que aquí no ha llegado otra cosa nosotros somos un predio irregular y no sabemos nada de las escrituras antes nos representaba una persona que desafortunadamente ahorita está enferma y ya no tenemos representante ya no supimos cómo quedó algunas personas ya pagaron pero otras entre ellas no supimos que no hemos pagado y queremos saber cómo podemos resolverlo obvio es que no tenemos trabajo no tenemos tantos ingresos pero si nos interesa estar regulares en esto no estar así porque y la seguridad a ver sobre las dos preguntas que hace la compañera primero yo creo que hay que hacer que ya no haya madres solteras no si no no pero hay que hacer no no porque para adelante a ver las que ya están pues ya están pero las que no están hay que hacer que haya información para que los jóvenes y las jóvenes se hagan responsables porque los machines los hombres dicen ay se embarazó sola cabrón no necesito de tu ayuda no 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 hay que hacer que el galán se ponga se mique el tilín no que use su condón y la jovencita que sepa que tiene que hay que gozar de la vida pero que hay que usar el condón para que no se embaracen que le den gusto al gusto pero que se cuide porque si no pues es una chingadera seguimos promoviendo ahí que porque de por si las mujeres son como petróleos mexicanos trabajan los 365 días del año empiezan la jornada antes que el varón la terminan después si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida y si el hijote el marido les hace un hijote grandote ya se chingaron un rato más y si además son más solteras pues todavía más cabrón les toca ¿no? entonces hay que hacer que haya información que haya educación sexual para que esto no siga sucediendo primero segundo se dijo muy claro que no va a haber esos programas porque lo que se va a ver es que haya apoyo directo a los niños para que ya no haya de que de que tu tía ¿no? de que inclusive digan es que están promoviendo que haya puras jefas de familia no, no, no va a haber el apoyo a los niños en el caso de Clara Brugada la última vez que platiqué con ella cuando nos convocó para los temas de seguridad hasta donde yo recuerdo si se va a hacer si se está haciendo el apoyo para todos los niños y niñas que están en escuelas públicas ¿cuánto están dando? ¿no sabes? no, no sé en las escuelas han estado haciendo los padrones para hacer los padrones y dar los apoyos económicos y si no han llegado no deben tardar porque va a ser para todos los niños y niñas en el caso de la alcaldía de Estapalapa que están en escuelas públicas ¿no? este ¿1,250 cada cuándo? no hombre no creo claro que no hombre claro que no están equivocadísimos de dónde chingas lo van a sacar 1,250 pesos mensuales por cada niño cabrón yo tengo 5 ahorita cabrón hombre no, claro que no cada 2 meses hasta y de tomo se me hace mucho yo creo que anda más bajito ahí investiganle para que no porque yo no tengo el dato yo todos los voy a hacer mi tarea de preguntarle mándale un recado ahorita a esta a la particulera no a esta mi pinche teléfono no sé dónde que hable ah pues ya valió mal ahí está Jimena hay que preguntarle a ver si nos manda el dato aquí sí ahí entra al whatsapp y ahí le pregunta a ver si ahorita nos dan el dato pero no no creo que sea tanto no creo que sea tanto porque la alcaldía pues también anda batallando con los recursos sí 1150 hasta 600 mensuales no creo pero bueno ya a ver si ahorita nos dan el dato y si no se los mando no les comento perdón pero lo mandan el dato sí bueno la otra es que hablen ustedes a la pinche alcaldía pues digo no no hombre cómo chingados no si están hasta las audiencias están hombre no no yo creo que están faltando la verdad con todo respeto cariño si están las audiencias públicas no vaya a ver verán que va uno como un pendejo dice usted no si ni lo pelan no hombre a ver no 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 si vas a las audiencias públicas clara brugada directo te atiende cómo no te va a atender si ahí están las pinches filas ahí están las filas de la gente y las atiende no no faltemos a la verdad a lo mejor cuando vas a alguna dependencia encuentras con algún culebra que también puede haber no eso puede pasar pero de allá generalizar no 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 pero además miren se los pongo muy fácil para no especular díganme qué funcionario con qué trámite en qué lugar los trató mal y en chinga vemos qué pasó ahorita antes de que me vaya para que no haya de que es que es que vamos y no nos atienden ni la chinga no 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 cuándo dónde y quién para que eso se corrija rapidito porque clara es muy buena compañera y nosotros iguales aquí el pinche manuel aquí lo tengo él está en mi oficina la oficina que está aquí nomás me dicen qué chingadera es y luego luego aquí ajustamos cuentos rapidito no 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 hay de tu tía no no la verdad es que han estado haciendo esfuerzo este el el término a quién a ver a ver les voy a dar el teléfono para los que no se han ligado de la credencial de adulto mayor es 018007 3705 se lo repito 018007 3705 me está enseñando ahorita Martín Olasco es una buena noticia que el canciller Marcelo Ebrard está diciendo que acaban de salir de las negociaciones y que no va a haber aranceles contra México que se paró que se paró así es que la negociación por un lado y la convocatoria del compañero presidente al pueblo de México diciendo a ver aquí estamos a ver cómo nos toca está qué buen nombre que tenemos un gobierno digno de un nombre serio de un nombre firme que es además para orgullo nuestro nuestro compañero es nuestro compañero presidente porque dirán misa pero él además conoce conoce bien Iztapalapa y quiere mucho al pueblo Iztapalapa igual que yo cuando se ha ido tanto a madre con el pueblo Iztapalapa cómo no lo vamos a querer si ha sido tan tan luchón pero no lo abandone y qué chingar lo vamos a abandonar pues aquí estamos y además estamos haciendo las tareas que tenemos que realizar porque el compañero presidente se puede tardar en venir otra vez pero de que está haciendo las tareas en beneficio no sólo del pueblo Iztapalapa sino de todo el país ahí está a ver el programa de jóvenes construyendo el futuro ahí están los 3.600 pesos para todos los jóvenes entre 18 y 29 años que se han inscrito y van ya a 600 mil entonces y si aquí hay que no se han inscrito pues no se tarde cabrones inscríbanse y entrele ahí está y todo lo que venimos haciendo no eso de no hay que cambiar el discurso de pobrecitos cómo sufrimos cómo nos abandonan eso es porque lo permitíamos pero nosotros no vamos a traicionar no vamos a olvidar nunca nuestro origen y yo pues tengo interés de que tengamos comunicación porque de una vez adelanto en 2021 yo quiero que me reelijan diputado y si quiero que me reelijan pues tengo que estar en contacto y en trabajo y hacer la tarea pues si no cuando venga van a decir no pues va a ser la chingada o sea no entonces sí exacto exacto ah miren me están comentando que van haciendo el padrón de entre 8 y 13 años en abril se hizo una parte ayuda económica y bienestar integral investiguen hombre métanse a la red ahí o o hablen a la también en la territorial ahí hay la información para los apoyos a los niños y a las niñas en vez de lo que estaba haciendo de madres solteras ¿no? ¿alguna otra pregunta que tengan los comentarios compañeros y compañeras lo de los créditos en la Secretaría de Bienestar ah lo de los predios claro ese es un tema bien importante 500 bimestrales eso sí para los niños eso sí eso sí 500 bimestrales eso eso sí porque yo me acuerdo que Clara había dicho algo así como 250 pesos mensuales de 9 a 13 años exacto en escuelas públicas de Iztapalapa entonces ahí está el dato para que si alguien no ha recibido el apoyo investigue qué está pasando primero en su escuela y si no en la territorial 250 pesos son 500 bimestrales como están dando cada dos meses y lo de la regularización yo estoy trabajando lo que pasa es que está bien pinche complicado porque es un enredo pero yo estoy porque desde que recorrí mi distrito no es solo un problema de mi distrito no solo es un problema de Iztapalapa es un problema nacional la regularización de la tierra son conflictos hay muertos hay no son a veces pleitos entre familiares es una cosa complicada entonces yo estoy viendo si podemos hacer una ley o un acuerdo para regularizar todo todo el país de entrada donde no hay conflicto y que los notarios pues cobren no echen a andar el pinche notarímetro porque eso dicen a ver sí pero tanto 500 mil pesos no cabrón como decía el general Anaya si tuvieras si tuviéramos parque no estarías aquí cabrón o sea si la gente le pone las cosas complicadas pues no hay manera tenemos que hacerlo accesible entonces estoy trabajando en ello mientras logramos ese trabajo yo les ofrezco que voy a platicar con Clara para que hagamos un plan de todo Iztapalapa no tiene caso que estemos viendo por retazos sino de una vez tenemos el gobierno DF yo sigo diciendo del DF porque es más que una ciudad este territorio nuestro y nos han estado queriendo escatimar derechos tenemos el gobierno federal tenemos al presidente tenemos mayoría en la cámara diputados y senadores tenemos que resolver este tema tenemos que resolverlo antes que termine este sexenio tenemos que resolver este tema yo espero que antes que termine este primer periodo mío podamos resolverlo si estamos con esa preocupación porque son muchos las colonias donde la gente no ha podido regularizar su terreno y su vivienda y queremos que todo el mundo tenga ya la seguridad tranquilidad jurídica de que su casita ya su casita y que ya nadie se la puede quitar esa es una tarea pendiente vente para el micrófono a nosotros nos hicieron un contrato pero resulta que cuando hemos ido a ver lo de los pagos ya mucha gente ya hay una parte pero no no sabemos si nos van a seguir respetando el precio nos van a ver con que ya subió el finiquito con que liquidamos los finiquitos y con que es más dinero yo quiero saber hasta donde llega o cuánto es lo que más van a subir porque ya tenemos mucho tiempo con ese control yo creo que lo primero que tienen que hacer es lo que la compañera decía no hay dirigente no hay organización por lo menos tienen que hacer es eso reorganizarse unirse elegir una directiva para que retome el asunto y en vez que estemos y en vez de que estemos viendo así que este caso aquí este caso acá veamos es que nos dieron que eran independientes no 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 tenemos que encontrar una manera de resolver es que ese es el problema realmente que nos dieron un precio al principio y después llegaron llegaron a un acuerdo con una persona pero un precio para regularizar o un precio para qué un precio total del terreno vino un dirigente nos timó a todos se llevó el dinero desapareció y ahí quedó el trato entonces vino otra persona y ahora es un nuevo precio y cada vez que hay pues si no pues eso es obvio también o sea a ver si tú si el terreno fuera tuyo pero si se estaca por culpa de ellos no es culpa de nosotros no no yo creo que también por culpa nuestra porque si no hay organización y si andamos este sueltos y andamos divididos y estamos esperando que la chingadera se resuelva sola pues no se va a resolver solo si por eso no a ver lo de la secretaria es una cosa yo me lo que estoy entendiendo es que aquí hay un particular que se dice dueño del lugar y que quiere que se le pague hubo hubo no la persona dueña de aquí según tengo entendido donó estos terrenos porque el gobierno lo quería expropiar y entonces quien está subiendo el precio es el gobierno exacto no bueno entonces eso no eso lo resolveremos no no eso por eso bueno eso lo resolveremos eso lo resolveremos ya lo dije si es nuestro gobierno y además tenemos la presidencia pues como chingados no lo vamos a resolver hombre vamos a ponerle fecha porque yo no voy a plantear acuerdos que no puedo cumplir lo que vamos a hacer es que primero se organizan vamos a ponerle fecha que se organicen vamos a ponerle fecha que tengan una buena asamblea vamos a ponerle fecha que escojan una dirección vamos a ponerle fecha que tengan una base y un conocimiento claro en vez de que estén especulando y ya que tengan todo eso entonces nos reunimos y buscamos la reunión con las autoridades porque lo que no puede ser es que me digan que yo resuelvo un tema que se tiene que resolver con la organización y la participación de la gente entonces yo digo que por ahí le avancemos yo tomo hago mi tarea me llevo la preocupación de aquí de la colonia voy a hablar con quien está ahora en la dirección del INVI que ni siquiera sé quién está la verdad está dicha para ver el estado que guarda esta zona pero insisto yo que en realidad lo que tenemos que hacer es regularizar todo hombre tenemos que resolver no solo Iztapalapa no solo el Instituto Federal el país entero y claro te puedes ir por partes donde tienes mejores condiciones pues ya irlo resolviendo pero yo creo que hay que hacer un marco legal general para resolver estos temas ¿no? los conste ¿cuándo se organizan? a ver se las regreso primero tendríamos que buscar un buen dirigente pues aquí se conocen todas y todos si miren lo que tienen que hacer más bien es un trabajo abajo de ir visitando sumando vecinas vecinos convocar una asamblea y quien va trabajando pues de manera natural porque luego les entra a andar de sentaveros queriendo sacar ventaja y lo que hay que hacer es no cooperar nada económicamente hasta que no veamos que es lo que hay que hacer ahí si me avisan y nos coordinamos para que no se pase nadie de vista o de vista porque hay de los dos de los dos sexos que que les gana luego la avaricia ¿no? ¿están de acuerdo? ustedes tienen tarea y tienen que ponerse a recorrer toda la colonia para reorganizarla si pues el otro día fue a un café y saliendo me dice una señora oiga tienen que hacer ¿qué van a hacer con esto? ¿qué van a hacer con esto? ¿qué van a hacer con esto más? y yo le decía la pregunta es incorrecta la pregunta es ¿qué vamos a hacer? porque yo tengo más responsabilidad pero todos tenemos no me dices que yo ya hago lo que tengo que hacer ah pues ¿qué haces? le digo me dice trabajo 10 horas al día vamos a que a donde le digo mira tengo una mala noticia además de trabajar 10 horas al día tienes que luchar si no luchamos esto no cambia si no nos organizamos si no vamos tomando cada vez más conciencia miren como ya hay más conciencia no está fácil que un dirigente se pase de listo pero sigue sigue pasando ¿no? pues en la medida que vayamos teniendo cada vez más fuerza más organización más conciencia más difícil que alguien se pase de rostro ¿no? y además yo voy a estar ya tienen mi teléfono hombre yo creo que ya lo tenían pero si no lo tenían ya lo tienen y vamos a estar en comunicación pues si no hubiese alguna otra cosa ¿no? ya lo dije no me oíste si lo dije al principio mientras no hayamos a ver si mañana Trump dice la gasolina al doble ¿cómo la vamos a bajar? platíquenme ¿cómo le vamos a hacer ese pinche milagro? o sea no si no producimos nuestra gasolina nos chupa la bruja nosotros tenemos ¿qué? cuatro años va a llevar la construcción de la refinería de Dos Bocas y entonces ya lo comentamos miren si ven los videos de la época de 2013 cuando se hizo la reforma energética ¿se acuerdan que decían que iba a bajar la gasolina que iba a bajar el gas que nos iba a ir a toda mano siempre que nos van a joder dicen decían estos gobiernos contrarios al pueblo y nosotros les dijimos lo que iba a pasar y no nos creían les dijimos no es cierto ahora ves aquí en Iztapalapa la British Petroleum la Chevron la misma gasolina pedorra y carne la misma ¿no? y dijeron que nos hubiera tomado eso fue mentira pero no porque a ver todas esas yo les pido que no no le demos cuerda a todos los rumores que lo que buscan es generar problemas decían que iba a estar todo muy mal y acabo de comentar que Marcelo Ebrard acaba de informar que ya el gobierno de Estados Unidos